Algo diferente ahí para que lo cante Tú no eres mi amor, no eres mi vida De tu atención, solo una vez más La solución, puede ser el final Depende de ti, no estoy pa' sumar Son chismes mi amor Date cuenta, por favor No está normal, sé qué pasó